Hola amigos y micas de micajitapr.com Hoy estamos abriendo la edición de septiembre 2018 de Ipsy Y quiero comentarles que he visto varios posts de que Ipsy está llegando media abierta Y en mi caso así fue también Llegó así mismo como me están viendo Pero espero que estén todos los productos porque no está completamente despegada Así que vamos a ver que tengo en esta edición de Ipsy Que siempre es tan chévere la recibida, a mi me gusta mucho Ipsy Por cariño y respeto sigo suscrita a ella, uy que bonita Desde hace mucho tiempo atrás y tengo aquí unos productos afuera Que fue que yo los intercambié, ah si mira me acuerdo Este es un polvito, el super famoso polvo este de Laura Mercier Un setting powder que era super famoso, estaba por puntitos y los intercambié Me acuerdo, ah si si todos fueron por puntitos pero que raro fíjate Usualmente me llegan, a menos que los haya intercambiado como una semana Intercambié uno, la próxima otra, pues pudo haber sido Porque usualmente me llegan uno por bolsita o algo Pero si en este mes intercambié más de uno, pues entonces aquí están todos Mira este producto es genial, se llama Dr. Lips Y es, lo utilizan, bueno su propósito original es para los pezones Para las madres que están lactando, para que no se le vela Se le lastime y demás como una vaselina Pero es un producto específicamente diseñado para eso Pero lo utilizo muchísimo para cualquier área de reseca Porque es bien hidratante Es una crema, no es una crema, es como un gel Una consistencia bien hidratante A mi me ha llegado anteriormente y lo he utilizado para hidratar mis labios Y ha sido fantástico Así que en esta, ah mira aquí lo hice también Original Nipple Balm Y for dry skin, lotion lips and glossy bits Que bonito Así que esto fue intercambiado por puntitos Y esto fue una sombra que también intercambié por puntitos Pero fíjate, no la voy a abrir porque tengo muchas sombras ya de este color Es de Ella, es de En Y es en un colorcito bronce Y entonces esta es la bolsita Correspondiente a septiembre de 2018 Y vamos a ver mis productos Who's going shopping with me? 30% de descuento en el shop de Ipsy Pero Ipsy el shop no hace chipping a Puerto Rico El shop Espero que ya pronto nos pongan Porque ahí tenemos 30% Tengo aquí Luna by Luna Y un besito a mi sobrina Evaluna Se llama Evaluna Mami, ya cumpliste 3 añitos Adiós ¿Qué es esto? ¿Una sombra? Oh, es un polvo translúcido Qué chévere, qué nice Los polvos translúcido Fíjate, en estas últimas semanas he recibido varios Incluyendo el de Lara Mercier Así que este se siente súper suavecito Así que me encanta recibir De hecho, recibí uno en una julep Te la voy a poner el link por aquí No lo recibí, lo mandé a buscar yo a propósito Pero nada, linquéate por ahí Cuando acabes el video Vas y lo ves Ese otro para que veas Ese que mandé a pedir de julep Que se ve fantástico hasta el momento Ok Esto es Ay, Dios mío Estos potecitos están chiquititos Ok Es un para el pelo Healthier Hair War Moistureous Pero vamos a ver por qué Ok, sí Es un living Así que Qué bueno Que están trayendo cositas para el pelo Que Actually puedo utilizar Porque en cierto momento Todas las compañías Estaban enviando Texturizers Y enviando Holding sprays Y yo no utilizo Nada de eso Pero este está súper Es un living Protectant Detangle Ok Dice como 20 Cosas buenas Que hace Así que pues Tiene muchas propiedades Esto debe ser Lo tapa de esto Uh De Benefit Gula Yo creo que esto es un bronzer O sea Que Gula es uno de sus bronzer Si no me equivoco Déjame mostrártelo antes Te mostré este De todas formas Sabes que en Mi cajita pr.com Ahí pongo fotos en detalle De todos estos productos Por si quieres Saber más información Ah, ok Ahí Ay Qué bonito Mira cómo Mira cómo Ah, ok Porque es como Es así Bien así Entonces Tiene su propio stand Y Oye fíjate Tiene muy buen tamaño Yo pensé que iba a ser El doble De chiquitito Pero tiene muy buen tamaño Ah Qué suavecito Bello Este bronzer Es clásico De Benefit Lo hablan mucho De él Que ha salido Muy bueno De hecho En la de Goulet También Ese misma No En la primera De ellos Había mandado A buscar un bronzer Muy bueno Ya lo he utilizado En varias ocasiones Excelente Así que espero que vayas Miren qué bochita Más linda Esto es un Ay Es un eyeliner En blue Así que este Ustedes saben mi historia Con los eyeliners Y no la saben Te la cuento súper rápido En casi todas las bolsitas Envían eyeliner Y tengo 100.000 Eyeliner Negros y brown Pero más que todo negros Y yo Bien rara la vez Que los uso Así que siempre Que me llega un eyeliner Lo paso para delante O algo estoy cojando Ahora Con las cositas repetidas Que tengo Pero este es blue Y este me interesa De estos colores Así Estrambóticos Ay Te voy a enseñar El empaque ahora Es que está tan bonito Déjame que le quite El plástico este Ay Dios mío Hasta ahí bajo Pero A ver si logras Déjame quitarle Ay más o menos Ay es que no se ve Muy bien Por la iluminación Pero se llama Glamour 2 Ay ya se lo quite todo Que lindo Déjame bajar Si no la vaya a partir Que brutal Es más mira Se ve Se debe ver Súper Súper Esto es de Boxycharm Me llegó La paleta De Laura Lee En la edición De agosto Y con esto Algo así Y tiene Esa Esa Ay Dios mío Perdón Estoy como dicen Los gringos All over the place Pero es que estoy Pumpeada Están bien chéveres Este No lo tumbe Mami No lo tumbe Pues te voy a linkear Por aquí también Ese unboxing De la paleta De Laura Lee Este Uno de los colores Este Y con eso Esa paleta Con ese liner Se debe ver Súper súper nítido Pixi Para la cámara No Puedes quedarte Mira por aquí Ok Y entonces Por último Tengo aquí Mira Paisy Mira Ay Ay De My Princess Como viste Que es la princesita Jodona Ah Estaba abierto ahí Esto es Una sombra Eyeshadow Una sombra Eyeshadow Eyeshadow Vamos a abrirlo Pixi Todo esto Mira Esto que tiene aquí Bendito Parece que Cayó en celo Y la cogió un gato Y le di un mordisco Ahí bien chévere Entonces Ustedes A través de mi Facebook Me recomendaron Que fuera a un agrocentro Fui a uno Y le dieron Una Un antibiótico Dos pastillas Uno un antibiótico Y el otro No sé lo que era Pero ya se le curó Lo que le falta es pelo Ok Este es como un violeta Mira que bonito Vamos a hacerlo aquí Ahí Que exagerado ¿Verdad? Me echo un montón De hecho tú sabes que Te voy a limpiar Otra cajita Por aquí Una cajita local De Naturera Ella está haciendo Cosméticos Minerales Aquí de Puerto Rico Una línea de Puerto Rico Y la muestrita que nos envió En esa primera cajita Recibida por Por mí De ella Tenía un color Similar Sinceramente Más bonito Que este que recibí Era mucho más Más brillante Era como un violetita Pero más rosado Bien bonito Y más brillante Así que Cuando pueda Cuando se acaba Este review Pues pasas por ahí Entonces mira Aquí tengo mis productos Ah Y si no me dice Información Sobre ella En la tarjetita Pero repasando Tengo Una sombra Un liner azul Super cool Tengo el Translucent Powder Tengo el bronzer Wow Estuvo super buena Tengo el bronzer Y el living Esos fueron los Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí Los cinco productos Recibidos En esta cajita De Ipsy Y como siempre Ellos traen su bolsita Aquí te dice Ipsy Y esta entonces Fue la última cajita Con Pixi Ipsy Ipsy Así que Pixi Mira Mira Pixi Mira No enseñan las nalgas Pixi Se saben las nalgas Así que Si te ha gustado Mi video Suscríbete Por aquí A mi canal Y a los laditos Puedes ver videos De esta Y otras cajitas Que llegan aquí A Puerto Rico Así que Muchas gracias Por verme Y espero que me veas En mi próximo video Bye Bye